Lote número 8 Solita Knight RDA Solita Knight RDA Hembra, Zaina, nacida el 23 de noviembre de 2022, hija de Holland Knight y Miss Manny por Manny Spinner. Su madre, Miss Manny, produjo a Imperial Rion RDA por Beduinos Rion, ganador del Gran Premio Polla de Potrillos Aniversario 2016, ganador del Gran Premio Potro del Futuro 2016, Atenea Kett HQ por Holland Kett, conocido como Don Manuel, ganador a Gran Premio Polla de Potrillos Aras El Quebracho, primera edición en Goya. Su abuela materna, Let's Sevi Run, por Sevi Triple AT 120, importado, elegido como caballo del año en 1994, mayor índice de velocidad del país, ganador clásico con 10 victorias, recordista en 365 y 402 metros en Sorocaba, Brasil. ¡Suscríbete al canal!